Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerde que apoyamos 100% al pueblo boliviano. Vamos con toda esta información. Hija de Añez viaja a Estados Unidos y el más la acusa de buscar desprestigiar el gobierno de Arce. No olvide dejar un comentario y un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. Estaremos muy pendientes de todos sus argumentos frente a toda esta noticia. Vamos en viaje con toda esta información. Carolina Rivera viajó a Estados Unidos para denunciar que la vida de su progenitora está en riesgo. El movimiento al socialismo más sostiene que su intención es desprestigiar al gobierno de Luis Arce. Ayer martes inicié en Estados Unidos una ronda de reuniones con representantes de gobiernos, congresistas, organizaciones e instituciones internacionales de defensa de DDHH, alertando sobre el grave riesgo que corre la vida de Añez. La presidenta constitucional, Añez, informó en su cuenta de Twitter. La exmandataria se encuentra detenida en el penal de Miraflores. En pasados días intentó acabarse y ha enfrentado problemas de salud producto de su hipertensión. En relación al tema, el senador del MAS, Leonardo Loza, criticó el viaje de Carolina Rivera a Añez en su criterio. La joven está acostumbrada a viajar en aviones porque tiene los suficientes recursos económicos para hacerlo y la acusó de pretender desprestigiar al gobierno de Luis Arce. No solo quiere desprestigiar a Arce, sino intenta desprestigiar a todo el pueblo boliviano en su conjunto, intentando mentir y engañar como intentaron mentir en Bolivia. Ahora intenta mentir a la comunidad internacional. Así protestó Loza. Esa señora debería decir por qué su madre acabó con 36 personas bajo un decreto supremo. Cuestionó. Reiteró que lo que busca Rivera es mentir a la comunidad internacional sobre la situación que vive su madre. Reiteró que está en todo su derecho de emprender viajes al extranjero. ¿Cómo tiene tanta plata para pasearse en todo el mundo? Sostuvo. En esa misma línea, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, manifestó que no conoce los motivos reales del viaje de Carolina Rivera. No obstante, dijo que la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa Plurinacional realiza el seguimiento a la situación de la exmandataria, quien es tratada como cualquier otra detenida en la cárcel de Miraflores. ¿Qué opinan de esa información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Dejar un comentario, un me gusta, así es seguro van a estar al tanto de lo que pasa. Compartir a través de las redes sociales es importante también. Gracias por estar acá. Noticias al día. Imágenes de Johnny Fernández, si quiere ya, para la entrevista. Vamos a ir a un contacto en estos momentos con el concejal municipal por el municipio de Santa Cruz, don Rolando Pacheco, concejal por el Movimiento al Socialismo. Si lo tenemos, vamos a pantalla compartida. Por favor, don Rolando, buenas noches. Luis, usted tiene una denuncia, se ha comprado equipos médicos, respiradores, los famosos respiradores, hay que ver cuánto costaron, ¿no? El alcalde Johnny Fernández ha comprado respiradores, equipos médicos. Usted tiene una denuncia que hacer respecto a esta situación. Buenas noches, concejal. Adelante, por favor. Muy buenas noches, licenciado Junior. Ayer el señor alcalde Johnny Fernández entregó equipos médicos por el valor de 38 millones de bolivianos, en el cual, en mi condición de concejal fiscalizador, hemos indagado específicamente en el tema de los equipos de rayos X fijos, ¿no? En el cual se ha comprado por el valor de 990 mil bolivianos. De producción coreana, ¿no? Nosotros hemos pedido una proforma a la empresa Solmed, y nos ha dado con el valor de 650 mil bolivianos, ¿ya? Esto es un producto americano, obviamente de mejor calidad, ¿no? Vemos 250 mil bolivianos de más. Y no solo eso, Junior, vemos que esta compra se hace, compra directa por emergencia, ¿ya? ¿Qué quiere decir por emergencia? Que tiene que entregarlo ya. Pero aquí vemos en la... Que se lo va a entregar en 120 días. Imagínense. Entonces, esto ya no es una compra por emergencia. Este es un negociado, ¿no? Claro, claro ejemplo. Y dentro de nosotros, Junior, todos los días visitamos a los hospitales. Y sabemos las necesidades de los hospitales. Y dentro de lo que ha comprado el alcalde, vemos muchas cosas que son innecesarias, ¿no? Por ejemplo, el tema de las campanas de bioseguridad. ¿Tienen los hospitales esos, Junior? ¿Qué faltan en los hospitales de segundo equipos de anestesia? Entonces, ¿qué más notamos en estas compras, Junior? El encargado de las compras es el señor Roberto Velasco Rivera, ¿no? Que tenemos denuncias que el señor también ha sido parte del gobierno de Yanine Aña. Ha estado involucrado en las compras de respiradores. Entonces, creemos que estamos volviendo a tiempos atrás, viendo la corrupción. No estamos pensando que ahorita vivimos momentos muy difíciles en el tema de economía. Y por ende, en mi condición de concejal, estamos denunciando, ¿no? Creemos que necesitamos, Santa Cruz necesita ahorita reactivar la economía. Y no así, este, hacer este tipo de corrupción. Otro, hemos hecho una petición de informe. Hemos pedido una petición de informe para que nos entreguen, este, a detalle. Y así, formalizar la denuncia al Ministerio Público. Para ser concreto, por favor. ¿Cuánto sería el sobreprecio en la compra de equipos que ha realizado don Johnny Fernández en estos equipos que se han anunciado van a ser entregados porque no hay tal compra de emergencia? En los 120 días, cualquiera que se adjudique el contrato, le entregan el anticipo y con ese anticipo compran los equipos y los traen. Es decir, no hay compra por emergencia. Solamente es el mecanismo para evitar, obviamente, la aprobación del Consejo Municipal o la fiscalización. ¿Cuánto sería el sobreprecio, concejal Pacheco? En uno de los productos como es que yo tengo acá las pruebas y la proforma de otra empresa, de mejor calidad y del mismo tema técnico y mejor todavía, ya es del equipo de Rayo X. Se han comprado cuatro, entonces estaríamos hablando de un millón de bolivianos de sobreprecio en uno. Voy a indagar, investigar en los otros. Vamos a seguir pidiendo proforma de los otros equipos más que se ha comprado. Un millón de bolivianos de sobreprecio en la compra de cuatro rayos X. Es decir, usted tiene otras cotizaciones que valen menos y serían de mejor calidad. Es decir, estamos hablando de 150 mil dólares más o menos de un sobreprecio y no ha mirado todavía el tema de los respiradores o ya ha acotejado? Hemos estado indagando y nos informan los técnicos de que lamentablemente esos respiradores que se han comprado son de menor calidad. Hay los mismos de mejor calidad en el mismo precio. Nosotros vamos a seguir indagando y viendo los otros productos. Yendo, como te digo, a pedir la proforma y con pruebas. Con pruebas en manos. No estamos inventando nada. Entonces, estamos en otro gobierno municipal y creo que las cosas hay que hacerlas bien. Y para eso hemos sido elegidos nosotros para fiscalizar. Y eso es lo que estamos haciendo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!